qué tenso tío, no gano estoy buscando la partida número 50 estoy en las 49 en solo pero vaya tela hoy, vaya dita me he acordado mucho de David porque ayer decía que vaya pepinazo que le hemos metido bueno, pues eso, que David decía ayer que no podía ganar una partida y que todos eran segundos, terceros hay días que cuando tienes esta racha ayer lo comentábamos también, David y yo sin mochila ni nada, tío voy a buscar a ese que le he pegado a la hostia pero me voy a poner paranoia paranoia buena, tío no voy con malas armas, como podéis ver llevo una BR con todo y llevo un cosca ahí medianamente en condiciones y la verdad que cuando lleváis tanto tiempo jugando como llevo yo, que yo llevo toda la tarde jugando y todos son segundos, segundos, terceros segundos, terceros tendría que haber un ranking para esto también a ver si implementa un ranking he visto que hay por ahí un paladin bien, pues voy a hacer una cosa voy a tratar de quitárselo todo al cosca coger el paladin y poner el paladin a tope bueno, quedan 16 tampoco quedan tanto esta mira me gusta la mira por 3, tío y esto lo voy a pillar y esto uh, conmocionadora no tenía nada y mira, de no tener nada tener mochila un paladin balas bueno, no está mal 70 70 balas quedan 16 un paladin completo a ver si nos podemos llevar a alguno de un tiro con el paladin que es difícil ue, 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 ue mira, mira el paranoia desde atrás desde atrás vamos a ver dónde está el nota llevo un A por 4 en la ABR no lo veas vale, bien ha lanzado por ahí ha lanzado por ahí un localizador bueno, pues por aquí mucho cuidadito otro aquí, tío fuera no sé dónde está el nota el nota seguramente esté en el tejado pero no me fío a ver si va a estar entre las líneas y ya, pues lo que hacía falta estamos jugando con mucho cuidado porque ya os digo queremos ganar la partida número 50 a ver si puede ser tío de una vez después os voy a enseñar mis estadísticas al final ¿no? si es verdad que hemos perdido muchas partidas mucho tiempo hemos perdido no muchas partidas no hemos perdido muchas partidas tenemos 4% de victorias ¿no? pero hemos perdido mucho tiempo buscando logros ¿no? que después han dado todos los personajes de Call of Duty Black Ops y demás ahí hemos perdido mucho tiempo ayer me pedían ustedes Zombie Maps ¿no? Customs Zombies en los Customs Zombies para cuando tengo un poquito de tiempo libre este fin de semana tengo tiempo libre este fin de semana seguramente pues suba algún Custom Maps y tenéis predilección por alguno pues subo Custom Maps de Zombies ustedes me digáis aunque ya sabéis que yo tengo ahí una buena colección de Custom Maps no sé si gastar el dardo 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 sensor no localizador pero bueno le voy a cambiar la mira a esto vale y ahora cojo esto y lo hago así sí la verdad que esta combinación está increíble voy a esperar a que se cierre inventario lleno tío a ver si termino con la paranoia ya puedo coger esto a ver que no lo cogía alguno de ustedes echará de menos el croma y es que espérate dos tres ahí está y es que ya os digo llevo mucho tiempo jugando he echado cristales por ahí bueno estoy dentro pero me voy a ir a la zona segura bueno a la zona segura muchos de ustedes ya conocen mi parkour ¿no? no soy malo haciendo parkour y esto era lo que tenía pensado aquí ¿por qué? porque fijaros aquí y me voy a quedar por aquí y esto pues mucha gente no lo sabe se va a cerrar el círculo a ver si hay alguno por ahí le puedo dar fuerte y flojo ya para lo que queda voy a utilizar la VR ¿por qué? porque tiene silenciador y ahora pues me encuentro digo a ver si veo a alguien ahí en lo harto o algo hay alguien detrás de aquí nos quedan siete tíos bueno seis en verdad siete conmigo claro otro por ahí bueno ya quedan cinco que gana de estornuda tengo me cago en todo tío me entran ganas de estornudar gracias mi hijo vaya tela tío me quedo aquí me quedo aquí 40 segundos aquí campeando 40 segundos no es un campeón si quiero que me entren por ahí joder la partida número 50 si la gano he hecho muchos segundos muchos terceros ya os digo que estoy muy quemado tío estoy muy quemado porque he hecho muchas muchas partidas al fin que no vengan por aquí aquí le voy a poner aquí está están localizando por ahí yo estoy localizando ahí a 2 y abrir han abierto por ahí por la izquierda seguramente en la torre segundo bueno y me lanzan un sensor a mí pues estoy más tenso pues si abre esto y le pongo como abra le pongo la barricada inestabilidad importante detectada evacúen a zona segura pues si explota mi sensor yo estoy justo en el medio de la zona más en el medio no puedo estar mira donde hay uno a la cabeza bien y ya esto ya lo que queda es esto ya lo que queda es esto quedan dos tíos yo me voy por aquí arriba mira donde donde hay uno a la cabeza fuera no me haga daño muérete muérete sí partida número 50 en solo tío por fin por fin tío partida número 50 sí señor bueno pues os voy a enseñar la estadística para que las vean bueno y estas son pues mis estadísticas 50 victorias en solo no que era lo que quería yo que vierais ustedes 50 victorias en solo 6 en duo y 21 en cuarteto vale rango 80 después tenemos aquí pues baja muerte el kd ratio baja muerte 1 80 baja por partida 1 50 o sea que una baja y media siempre pues suelo matar a alguien antes de que me maten y después el tiro más largo distancia recorrida daño si viene por aquí baja mayor distancia 310 metros después aquí pues estoy el primero de los de los amigos que yo tengo de acuerdo de los amigos que yo tengo estoy el primero me sigue pues tupper dan 15 y en duo estoy ahí ahí el noveno y ya cuarteto hay gente que ha jugado muchísimo yo tengo por ahí a burriki que tiene 112 victorias en cuartetos en cuartetos si te buscas un equipo bueno vas a fulminar bueno pues esto es todo esperemos que os haya gustado si os ha gustado como siempre por favor like, comenta y suscríbete y nos vemos en el canal de Torito Letalito hasta mañana chao